Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, un saludo muy cordial y cariñoso a cada una de las mujeres de nuestra región y decirles que hoy día realmente es un día de reflexión, que hay que recapacitar sobre el progreso que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo para que justamente las mujeres logren ciertos objetivos. También debemos nosotros hoy por hoy ver todos aquellos desempeños y objetivos trazados. Pero bueno, hoy día se lleva a cabo el gran Congreso Regional por el Día Internacional de la Mujer en donde hemos invitado a las diferentes candidatas del Congreso de la República y que vamos a ver qué exposiciones nos brindan, qué aspectos nos quieren brindar en favor de la región de alcanzar alguna curula en el Congreso de la República. ¿Pero hay algunos lineamientos en este Congreso que deben ser aplicados? Sí, efectivamente el tema aquí es puntual. Debemos de ver qué opiniones nos brindan o qué alternativas las diferentes candidatas, reitero, sobre temas de equidad, de inclusión, sobre temas de igualdad de oportunidades, sobre el tema de la alternancia y sobre todo de la paridad. Una norma que está prácticamente encarpetada en el Congreso de la República y que venimos luchando arduamente de mucho tiempo atrás para que de una vez por todas se aplique y se ejecute. ¿Tendrían en cuenta que se debe primero tener el tema de quién va a ganar un proceso? Porque a veces las políticas no se están dando de un gobierno central como debe ser. Efectivamente, desde ya debo de manifestarles realmente mi sorpresa y también a la vez mi indignación respecto de que no se está respetando en las listas al Congreso de la República el tema de la alternancia, que siempre están poniendo a las mujeres como un tema de relleno en cada una de las listas y eso realmente es intolerable. Que lo permite el Jurado Nacional de Elecciones, dado que hay una ley en que claramente está estipulado que las mujeres aspiramos a cupos que sobre todo pueden salir electas y no, reitero, de relleno solamente. Todo esto se tiene que ver a través de lo largo en el desempeño que van hoy día a realizar las diferentes candidatas al Congreso de la República y que esperemos tengan propuestas contundentes respecto de ello, porque de lo que se trata aquí es de formar un acuerdo firme y contundente para que de ellas alcanzar una curul, reitero, puedan luchar firmemente y a paso seguro para ir logrando nosotras como mujeres, lógicamente los objetivos trazados a lo largo de la política nacional. En el gobierno regional hay muchas ordenanzas regionales, valga la redundancia, consejera. ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿O es letra muerta? ¿Se tiene que destinar un presupuesto para el cumplimiento de estas ordenanzas? Me alegro muchísimo de que usted tome justamente este punto. Efectivamente hay ordenanzas existentes desde la gestión anterior que viene trabajando de manera ardua, de manera permanente, que le ha venido haciendo el seguimiento, pero que lamentablemente por un tema presupuestal no se han llevado a cabo. Solamente hemos logrado sacar adelante el tema de la violencia, el tema del acoso y sobre todo el tema del Consejo Regional de la Mujer que se conformó. Pero reitero, necesitamos presupuesto, necesitamos que se continúen trabajando estas ordenanzas que están lógicamente encarpetadas, valga la redundancia, en la dirección legal, que siempre ahí se crea el cuello de botella y que no entiendo el por qué le dan tanta demora a ello. Pero hay algo importante también que se tiene que ver, el tema a veces dentro de las sesiones de Consejo que no hay una lealtad entre mujeres. ¿Qué pasa? Sí, definitivamente, Marilu, hay mujeres y mujeres, ¿no? Hay mujeres que peleamos y guerreamos duramente por los intereses de la región y hay mujeres que guerrean simple y llanamente por beneficio personal. Y eso, creo yo, lo tiene muy claro la ciudadanía y ustedes también, señores periodistas. Aquí tenemos que revertir esta situación, porque si hemos sido elegidas y sobre todo somos sujetos de confianza de la población, es para trabajar en beneficio y para ellos, justamente para defender los derechos e intereses de la población y no solamente para un tema personal. Un mensaje para mujeres en su...